Las cartas están completas, lo cual me parece una maravilla. Así que nada, al término de esta reunión voy a transcribir las cartas y se las paso. Bueno, eso a modo de introducción. A mí me parece más ordenado que seamos tres. Vamos. Excelentísimo señor, parece llegado el caso de que vuestra excelencia se sirva a declarar la escarapela nacional que debemos usar, para que no se equivoque con la de nuestros enemigos y no haya ocasiones que puedan hacernos de perjuicio. Y como por otra parte observo que hay cuerpos del ejército que la llevan diferente, de modo que casi sea una señal de división cuyo nombre, si es posible, debe alejarse. Y como usted sabe, le tomo la libertad de exigir de vuestra excelencia la declaratoria que antes expuse. Dios guarde. Esto lo leería Rivadavia. Claro. Porque sería el decreto de la creación de la escarapela, ¿no? Vale escarapela. Vale escarapela. Un DNU. Decreto creación de la escarapela a pedido de Belgrano. Febrero 18 de 1812. Sea la escarapela nacional de las provincias unidas del Río de la Plata, de color blanco y azul celeste. Y comuníquese al gobernador intendente. Circúlese igualmente a los generales. Se circuló. ¿Sigue Belgrano? 27 de febrero de 1812. Excelentísimo señor, en este momento que son las seis y media de la tarde, se echó salva en la batería de la independencia y queda con la dotación competente para los tres cañones que se han colocado, las municiones y la guarnición. He dispuesto para entusiasmar las tropas y a estos habitantes que se formen todas ellas y les hablé en los términos de la copia que acompaño. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a ser celeste y blanca, conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia. Soldados de la patria, en este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno en aquel, la batería de la independencia. Nuestras armas sumarán a la suya. Juremos, vencer a los enemigos interiores y exteriores y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo, ¡Viva la patria! ¿Necesitás que en este plano, en el escritorio esté de este lado? Claro, ¿cómo probar? Primero, en el mismo fondo, en el mismo espacio, en el mismo espacio, lees la carta. De frente, ¿qué querés que hagamos? La otra es como si se me vea el perfil, ¿no? Y otro es un plano general. Parece ser que para el próximo festejo del 25 de mayo, están preparando la danza a la condición para que baile Manuel. Excelentísimo señor, he tenido la mayor satisfacción de ver la alegría, contento y entusiasmo con que se ha celebrado en esta ciudad el aniversario de la libertad de la patria. Con todo el decoro y esplendor de que ha sido capaz, así con los actos religiosos de vísperas y misa solemne con Tedeum, la tropa de mi mando, no menos ha demostrado el patriotismo que la caracteriza. Asistió a rayar el día a conducir la bandera nacional desde mi posada que llevaba el varón de Hollenberg para enarbolar en los balcones del ayuntamiento. Y se anunció el pueblo con 15 cañonazos. Concluida la misa, la mandé llevar a la iglesia y tomada por mí, la presenté al doctor Juan Ignacio Gorriti, que salió revestido a bendecirla, permaneciendo el presidente, el cabildo y todo el pueblo en la mayor devoción en este santo acto. Entonces lo mejor que es recortarla. Me parece barbara. Sí, sí, total nosotros lo vamos a usar a ese material porque esa carta está genial. Yo la grabé en TED allá, Juan. Usá después lo que quieras. Esta procesión que hace con la bandera, si la cortás, en realidad se va a cortar todo el recorrido que hizo, que fue mucho, festejando el 25 de mayo. En realidad esa carta se potencia cuando leemos o cuando escuchamos la contestación de Rivadavia. Enseguida formados en columna, me acompañaron a depositar la bandera en mi casa que yo mismo llevaba en medio de aclamaciones y vivas del pueblo. Dice, complacía de la señal que ya nos distingue de las demás naciones. A la puerta de mi posada hizo alto la columna. Formó en batalla y pasando yo sobre las filas la bandera. Puedo asegurar a vuestra excelencia que vi, observé, el fuego patriótico de las tropas. Y también oí en medio de un acto tan serio murmurar entre dientes, nuestra sangre derramaremos por esta bandera. Ahora, testigos de ellos, solo puedo decir que la patria tiene hijos que sin duda sostendrán por todos medios y modos su causa y que primero perecerán que ver usurpados sus derechos. Bien puede, señor excelentísimo, tener nuestra libertad todos los enemigos que quieran. Bien puede experimentar todos los contrastes que en verdad no son necesarios para formar el carácter nacional. Ella se cimentará sobre fundamentos sólidos que la justicia administrada por vuestra excelencia sabrá colocar para el bien y felicidad de los pueblos de estas provincias. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. ¿Cómo habla, Manuel? Yo por ejemplo, yo por ejemplo. Yo estaba muy entusiasmado acá. O sea, lo quiere convencer acá. Esta carta, ¿quién se la manda? El triunvirato. Claro. Nada, todo es como una teatralización que hace, que lleva, que habla de Dios, de todos los compatriotas, de la gente que es como querer convencer para mí de que esto es lo que corresponde. Es muy fuerte lo que plantea Mitre con Rivadavia. El sostén de Rivadavia es Mitre. A ver si lo encuentro acá para no salir de la charla. El primer triunvirato fue el órgano ejecutivo que gobernó las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sus miembros fueron Chiclana, Zarratea y Paso. Desde abril de 1812, Chiclana, Zarratea y Juan Martín de Pueyrredón. Los secretarios Bernardino Rivadavia, José Julián Pérez y Vicente López y Planes. Contestación del gobierno al oficio de Belgrano, reprendiéndole por haber enarbolado la bandera celeste y blanca. Esta nota al pie aparece en la biografía de Belgrano de Bartolomé Mitre. Aparentemente, el borrador de esta carta es letra de Bernardino Rivadavia. Según Mitre, en la biografía de Manuel Belgrano, el triunvirato, templado por la fibra de Bernardino Rivadavia, era el alma del gobierno, el más grande hombre civil de la Argentina. Cuando el 3 de marzo último se hallaba usted en la batería del Rosario, se le dijo lo que sigue. Se ha impuesto esta superioridad por el oficio de usted del 27 del pasado, de haber quedado expedita a la batería que nombra de la independencia y de lo demás que ha practicado con el objeto de estusiasmar la tropa de su mando. Así la situación presenta. Como el orden y consecuencia de principios a que estamos ligados, exige por nuestra parte, en materias de la primera entidad del Estado, que nos conduzcamos con la mayor circunspección y medida. Por eso es que las demostraciones con que usted inflamó a la tropa de su mando, esto es, enarbolando la bandera blanca y celeste, como indicante de que debe ser nuestra divisa sucesiva, las cree este gobierno de una influencia capaz de destruir los fundamentos con que se justifican nuestras operaciones y protestas que hemos sancionado con tanta repetición y que nuestras comunicaciones exteriores constituyen las principales máximas políticas que hemos adoptado. Con presencia de esto y de todo lo demás que se tiene presente en este grave asunto, ha dispuesto a este gobierno que sujetando usted sus conceptos a las miras que arreglan las determinaciones con la que se conduce, haga pasar como un rasgo de entusiasmo el envergonamiento de la bandera blanca y celeste, sustituyéndola disimuladamente por esta que se le envía. La bandera que se le envía es la bandera de España, que es la que hasta ahora se usa en esta fortaleza y que hace el centro del Estado. Procurando en adelante no prevenir las deliberaciones del gobierno en materia de tanta importancia. Comparando pues este gobierno, el contenido de este oficio, con el de usted el 29 de mayo próximo pasado y la copia número 1 adjunta, le ha herido una sensación que solo pudo suspender el precedente conceptos de su talento y probidad. Los impulsos grandes que de cualquier punto de una esfera se arrojan hacia su centro, ¿qué más pueden hacerle que oscilarla y descentrificarla? Tales, pues son los efectos de usted en parte. Los que constituyen esta superioridad que hace el centro, no pueden contenerse sino en el punto de un celo enérgico, pero prudente. A usted le sobra penetración para llegar con ella al cabo de la trascendencia de tal proceder. El gobierno, pues, consecuente a la confianza que ha depositado en usted, no puede hacer más que dejar a la prudencia de usted mismo la reparación de tamaño desorden. Pero debe igualmente prevenirle que esta será la última vez que sacrificará hasta tal punto los respectos de su autoridad. Y los intereses de la nación que preside y forma, los que jamás podrán estar en oposición a la uniformidad y orden. A usted, a vuelta de correo, dará cuenta exacta de lo que haya hecho en cumplimiento de esta superior resolución. Dios guarde a usted muchos años. Los impulsos grandes que de cualquier punto de una esfera se arrojen hacia su centro, pero ¿qué más puede hacerle que oscilarla y escentrificarla? O sea, está bien, son raras esas palabras. Es buena la pregunta. Como diciendo, nosotros somos el centro. Aparte, Rivadavia es eso, ¿no? Es Buenos Aires, Buenos Aires... Bien, voy a dejar de grabar así. Sí. No, sigan haciendo hasta la lectura y sientan que también es... Si no, este capítulo va a ser otro y así, porque tenemos que avanzar y esto es un equipo. Y el equipo avanza. ¿Sí? Bueno. Vicky, escuchame, ¿vos tenés mail de Gmail? No, por WhatsApp. Yo paso el mío también de Gmail. Ya te lo pasé a vos, Pao. Ahora yo lo pongo con los textos y se los paso. Vale. Chau, chicos. Chau. Chiquet. Nos vemos. Nos vemos. Chau. 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 Gracias.